Pero siempre luchando por los juristas que no tienen apoyo de ningún lado, generalmente los que están en la calle, nosotros también nos vemos afectadas por el problema siempre de la droga, pero lamentablemente no recibimos apoyo nunca de nadie, pero nuestros brazos no bajaron, seguimos adelante y seguimos gestionando, gestionando, luchando, yendo a Montevideo, la Junta Departamental de Salto nos dona los pasajes cada vez que vamos, esta semana pasada estuvimos con las madres del cerro y hubo de muchos departamentos más que se fueron aunando a nosotros y cada vez somos más, que es bueno saber que hay quien nos apoye, pero tenemos que buscarlo, y no solamente buscarlo, sino que también tenemos que unirnos a quien tiene el mismo problema, que juntos es mejor, ¿no? Ustedes como grupo, ¿qué hacen dentro del grupo? Conversan ustedes sobre temas pero no tienen un apoyo de un profesional, ¿verdad? Sí, hoy por hoy no tenemos un apoyo. Mariela Dornelles, que es una psicóloga, ella está en el grupo, pero hoy por hoy no se nos ha acercado, pero pienso que debe de tener mucho trabajo, quizás, ¿no? Pero ella nos ayudaba mucho, estaba Sandra Guiñagalde también, que nos ayudaba mucho en el grupo, con la parte de contención psicológica, de poder darnos ideas también, ¿no? Para que juntas podamos salir, ¿no? No es fácil, es un problema que sabemos que no es fácil, pero sí o sí queremos ayudar, ¿no? ¿Hoy están solas? Hoy estamos solas, sí, aparte no somos escuchados ni por el gobierno departamental que debería de ser un problema social importantísimo, quizás capaz que el más importante hoy por hoy es la droga, porque está en todos lados, hasta en las escuelas tenemos, es importante la prevención para los chiquilines no caer en esto, pero hasta ahora es solamente gestiones que hacemos, ¿no?